Nissan con el respaldo de maquinarias cumpliendo 60 años de presencia continua en nuestro país puso a prueba toda su gama completa de SUVs en las instalaciones del cartódromo de Asia. Lo que estamos haciendo es poner a disposición de todos los clientes toda la gama de SUVs medianas a pequeñas, incluida la nueva Kicks que recién se está lanzando al mercado y que ha generado una tremenda expectativa. Entonces estamos aquí recibiendo a todos los interesados en cualquiera de los modelos, inclusive también tenemos el sedán Sentra y las NP300 que hacen un circuito un poco más complicado, un poco más grande de off-road en la parte de enfrente. Pero vienen todos y prueban el vehículo en un ambiente controlado, es el cartódromo que ustedes conocen, pero con una ruta diseñada para justamente demostrar todas las bondades que tienen los autos, sistemas electrónicos de asistencia para aceleración, para frenado, para curvas. Entonces un cliente viene y encuentra realmente la explicación práctica de toda la teoría que te pueden dar en una sala de ventas. Entonces de verdad que salen aprendiendo de la camioneta y confirmando que el producto es sumamente bueno, no muy competitivo. ¿Qué tal la experiencia de manejo? Excelente, excelente. Se agarra muy bien a la pista, en las curvas, muy bien. Mantiene el carro muy estable. ¿Y el motor cómo lo sientes? Sí, responde, responde muy bien y bueno, hemos probado también el ABS, excelente, excelente porque entramos a una velocidad y se frenó y el carro... ¿Y eres el nuevo modelo que está traiendo Nissan al mercado? Sí, 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 así me comentan y está muy bueno, realmente lo recomiendo. ¿Qué tal, Javier? ¿O qué le pareció la experiencia de manejo? Muy bonito, tiene el carro muy bueno, se nota la estabilidad excelente, ¿no? Muy interesante. ¿Y en cuanto al confort, los asientos, el estilo de manejo, qué le pareció? Yo, pues, respecto al carro que tengo, todavía me parece muy bonito, ¿no? O sea, confortable, bien equipado, con muchas funciones que tiene, ¿no? Hace práctico el manejo. Lo que queremos demostrar es la maniobrabilidad, la practicidad de los vehículos, ¿no? De todos ellos en diferentes tamaños, de acuerdo a la necesidad que tenga cada cliente, ¿no? Porque tenemos desde la... Aquí tenemos desde la X-Trail, que tiene tres cilindros de asientos, es una SUV o un crossover mediano, y tenemos la Kix, que es la más pequeñita de la familia, ¿no? Pero que es sumamente espaciosa por dentro y tiene un nivel de acabados y de asistencias electrónicas que en realidad son de gamas superiores. Mira, hemos tenido disponibles la X-Trail, la Qashqai, la Kix, la NP300 y el Centra en esta oportunidad. ¿Y el público fue muy satisfeito? En realidad estamos full, ¿no? Ahorita hemos parado un ratito para poder conversar con ustedes, pero en realidad no paramos de hacer las demostraciones y de eso se trata, ¿no? Se trata de poder atender a la mayor cantidad de gente posible. Ahorita hemos parado un ratito para poder conversar con ustedes,